Te extraño Yo, Junior, los dioses del amor Extrañarte, quiero encontrarte Por tenerte a mi lado, pero nunca hasta la muerte Quiero tenerte, quiero arrasarte Explicarte por qué te fallé Quiero que tú me escuches, yo por ti lloriré Me mata el dolor porque tú sales con él Sabes que no lo amas, no te puedo entender Yo sé que te fallé y contigo mi piel No me quieres perdonar, salir con otra mujer Yo te estacionaré la carne desde que te fallé Existiendo el dolor que un día tú sentiste Saliste ya con bien del corazón, me lo heriste Tomarte, buscarte, hablar por favor Amor, hablar por favor Amor Sabes que voy a toda, pero quiero olvidarte Este es un juego, ganar o perder Voy a arreglar mi vida hasta tenerte otra vez Sabes que no me engañas, tú no lo amas a él Amarte Buscarte Hablar por favor Ojo por ojo, diste por diente Cuando te olvides, yo quiero que estés pendiente Con mis palabras no debemos confundir Con la vara que te olvides, te vas a pedir Extraño, hoy te quiero junto a mí ¿Dónde estás, amor? Te quiero tener a mi lado y amarte otra vez Regresa ya Amarte Porque te quiero sentir Porque te quiero sentir Una noche más Mi alma lo sabe, no puedo vivir sin ti Amarte Ya conmigo Yulia Escribete Definitivamente Como la mente maestra Yuali Jason Una estrella más que viene en los cielos De la calle Vamos al éxito Tres tiros Variamos un solo disco Yulia y mami 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 Gracias.